bueno mi gente aquí estamos con el primer videíto de entrega de ayuda muy sorprendido porque miren uno llega a los lugares y dios obra de una manera muy bonita y una de las cosas miren de acuerdo a uno miren el racismo de dinero está y para quien creen que es miren pero es que aquí se ve bien grande si lo cubre con la mano se ve grande y también eso pero de esos es de los que hemos comprado cuando vamos allá para cuando fuimos la vez pasada para los que venden yendo para isabal como ella chiquita ese racimito la vamos a ver si lo compramos estamos muy contentos mi gente porque de nuevo volvemos miren todavía estamos comenzando imagínense al final del vídeo como vamos a estar remolcados estamos contentos porque venimos a visitar de nuevo aquí aldea la jiua a visitar estas familias que ustedes vieron en los vídeos anteriores hace unos dos meses las familias que venimos a visitar acá también aquí donde estamos es tres marías entonces estamos acá pues hay una comunidad donde habitan doscientos cincuenta familias y hay algunas que están en pobreza la mayoría están en pobreza pero hay unas en pobreza extrema y es acá pues donde nuestro hermano William con su equipo pues se ha dirigido y gracias a Dios pues hemos identificado nosotros a las familias que tienen en ciudad y es ahí donde vamos y de una forma hay otras personas que nos han colaborado y ahí donde nosotros llevamos la ayuda viendo no viendo la clase de personas si asisten a la iglesia o no lo que nosotros vemos es la necesidad en la comunidad Dios los bendiga a todos esto venía yo diciéndole aquí a las chicas que aún la gente que Dios escoge para poder predicarle a las personas tienen que ser personas con sabiduría porque cuando yo antes ayudábamos también va se acuerda que entregábamos ayuda va pero no por medio del canal y él escogía personas que no tenían que ver nada con el credo de nosotros va con lo que nosotros creemos sino que cree en otras religiones y también entraban en el proyecto porque pues ahí no se discriminaba a nadie no se dejaba fuera a nadie y entonces es ahí donde verdaderamente se muestra el amor de Dios a los demás porque si decimos yo voy a ayudar a este porque es de mi religión o lo que yo creo pues ya está normal hacemos acepción de personas y eso que es lo que a Dios nos le agrada así que le agradecemos mucho y aquí mire Carlita con nosotros al fin lo logró que ella quería salir en el canal las obras de yo soy William y gente les agradecemos miren que en otro video les decimos por favor todo el público les pedimos que convenzan al jefe que nos lleve y miren estamos muy contentos de estar por acá nosotros allá vimos verdad los videos un jefe lleve o sea incluso estuvimos ahí un gran diálogo viendo la manera de las personas de cómo los recibían y les dijimos eso es algo totalmente diferente y Dios es bueno y ahora nos da la oportunidad de poder acompañarlos si Jesús la viera ahorita le dijera porque te vi debajo de la higuera creíste no ellas querían querían este cuando vieron que acá la naturaleza lo que es que uno se mete a los cafetales para poder llegar donde está la familia ella me dijeron allí queremos ir nosotros es que eso es lo que queremos y les encantó como la gente es bien agradecida aquí en mi platicadora cambia totalmente entre la familia de Gualam verdad no es que no sean agradecidos allá pero muchos no muestran gratitud acá la mayoría la mayoría se muestran muy agradecidos cuando se les trae ayuda verdad entonces vamos a seguir haciendo esto mientras Dios nos dé la oportunidad y así que ahora vamos a entrar y algo que siempre decimos si es que nosotros queremos ir a los lugares que nadie exactamente nadie para boletos o sea aquí estamos nosotros pasen a mi esto es con esto es con la compañera ajá y con esto ¿súlson? ¿por? ¿esto es de la compañera? ajá esta es de la compañera ¿es de la compañera? sí ok este es pero cuál es la bolsa de esta a ver la bolsa y esto para la vez acá ay ¿es de la compañera? ¿es de la compañera? ¡no no! ¿es de la compañera? tiene que llevarse esa también carlita la que dejó en la bolsa celeste porque es para esta compra ¿qué es? pan y verdura ok pero ahí van para la familia ajá ¿se acuerdan? y ahí habían niños ahí van? ajá la primera ¿y la primera? ¿niñas o niños? no se sabe hay que llevar dos bolsas si se puede ¿sí? ah va ok esa porque no es que tú ganas ya la tengo eh ¿qué pasó? ¿usted cree que usted cree que si podemos bien yéndonos por aquí podemos crear la primera ah ah pero aquí podemos ir siempre la primera por aquí por aquí es que es verdad es que van a disfrutar ustedes de videos de y esos son los videos que las personas han pedido si quieren videos en la naturaleza así que acá realmente como mencionaba es una mute totalmente diferente algo muy bonito ahí pues les los da mostrásticos y todo eso ah ah si si es verdad casi todo el trabajo si ah 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 aquí la primera que va a caer voy a hacer yo ah 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 chaval lo que queríamos mi gente ah 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 podemos decir que es un sueño hecho realidad ah 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 sí nosotros llévenos jefe el presumiendo donde andaba en la naturaleza y nosotros llévenos jefe no sea malo cuando nos cuando nos dijo qué alegría se sintió ¿será que me puede acompañar? claro ¿se cansó jefe? ¿se cansó jefe? unos días unos días ah sí lo que he encontrado en la naturaleza y yo lo que aprende era ahora mucha gente es común esta Register ajá así es tenemos que buscar por dónde bajar mi gente porque estamos listos no se preocupe, si quieres vamos a la deuda ay padre ahí se va a hacer que cruzaremos los miembros para llegar a donde está la necesidad perdón, perdón por los movimientos bruscos mi gente no es mi intención hola 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me alegro de verlo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto en conocerte. Hola, bienvenido. Hoy les trajimos bastante gente, miren. La vez pasada lo vimos en videos y le dijimos al jefe, quiero que nos lleven a conocer a esa familia. Hoy se me voy. Hoy se me voy. Yo no me quedo por nada. Sí, sí. Mire pues. Qué gusto poder verles de nuevo. Va, está bueno. Sí, aquí estamos visitándoles una vez más. Ah, sí. Ajá. Qué rico está el clima, va. Sí, ahí está bonito. Se quitó el calor, va. Sí, había mucho calor. Mucho calor. Calor. Agualar se sentía mal, va. Allá que esté nublado, siempre hay calor. Hay calor, va. Sí, siempre. Siempre hay calor. Perdíamos, perdíamos sin el carro. Ay, no puedo. Se sentía el ambiente totalmente diferente. Sí. Ah, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Es cierto. El clima aquí, va. Ah, sí. Aquí el clima es rico. Pero también. Ah, sí. Pero fíjense que está lloviendo. Lo que se mide y que se mide, es que calienta. Ay Dios, que no se aguanta. También hace calor. Hace calor, ¿sí? Hace calor. Pero la que antes no era así, hace años atrás. O que hiciera sol era fresco. Si era fresco en la jiva, mira. Ay, chica. 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 ¿Tú quieres morder? Sí, acá. Chica. 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 Qué bonito tienen todo aquí. Me gusta la puerta. Sí. Mira. En dos partes. Ajá, en dos partes. En dos partes. ¿Qué estrategias? Así. Para cuando hay niños, cuando hay niños, solo se cierra la de abajo. Ajá, caliente. ¿La pequeña o la grande? La grande. La pequeña? Gracias. Y por ahí en la escuela, ¿no? Ajá. Gracias. Por Cipriano. ¿Lo encontramos también? Porque Don Orlando, ¿sabió? Sabió. ¿A usted Irma Mora? Iba a trabajar. ¿Cómo no trabaja donde trabajaba yo? Me quedé, le dicen. Ajá. ¿Iba a ir a trabajar? Iba a ir a trabajar hoy, le dicen. Sí. Pero me dijeron cómo estaba viviendo. No. 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 Sí. Sí. Es que aquí amaneció a ese lado. Ah, amaneció bien, ¿no? Ajá. ¿Qué está haciendo? Ajá. Y con aire, ¿viste? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y a qué iba a ir a sembrar o qué? No. No, a trabajar. Íbamos ahí donde... Donde... José María. Así, ahí abajo. Ajá. Los cafetales. Los cafetales. Ajá. Ajá. Sí. Ahorita viene el tiempo donde... Es asustada por los deslados. Sí, miren eso, miren. Eso pasó, miren. Porque se meneó la tierra. Ah, la tierra. Aquí la tierra se menea y esto está en alerta roja. Vamos a ver cómo queda eso. Está en alerta roja que esto se puede deslavar. Entonces, ahí sí. Con estas tormentas. A ver si ya se asustó. Aquí abajo está la quedada del tarro, que le llaman, que ha hecho estragos. Incluso la casa de mi papá, ¿se acuerdan? Ajá. La casa de nosotros, se la llevó. Se la llevó. Se la llevó ahorita. Sí. El municipio de la Unión es el municipio más afectado por los desastres. Por los desastres. Sí, por los desastres. Sí, por los desastres. Sí. Sí, por los desastres. Sí, por los desastres. Sí. Sí, por los desastres. Sí. 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 Comprar dos zonas allí Para poder arreglarlo Lo bueno es que lo hubo rápido para afuera Lo hubo más zonas Automático sale No, no, no Pero si hay una luz de estragona Como en las ocho Estaban cerrando ahí Como que bajó y se estragó Es verdad también Ya me imagino cuando eso se estafó Si, ajá Si no, no es que hasta aquí estaba metido Eso cuando la tierra se venía Se estafó y esto es nuevo Este proyecto es nuevo Proyecto Miradora Ese tubo que está ahí Llegaba hasta ahí Estaba en esas Ajá, está ahí Bonito fuera que más adelante Si Dios nos permitiera poder Conseguir un terreno algo baratón por acá Algo seguro Algo plano para poder Ayudar a la gente así como es Y hasta hacerle su casita Es porque acá ustedes se acuestan Pero no se acuestan tranquilos No No, no está lloviendo Nosotros no nos olían Porque bajamos de ver Sí Y a uno ya no De ver los ruidos No, para esta cerquita Sí De arrancó tan cerca Sí Y ahorita Están pronosticando Tormenta Tormenta Ya está pendiente Mire, ahí el camino estaba Al bajito Por ahí se venía Por ahí No nos sentíamos bajar ahí Por allá nos fuimos Bajo más Bajo más Con las tormentas Baja más Como que está sentando la tierra Y la tierra está bien así Que donde uno se para se hunde Aquí Aquí por el tiempo Que Dios tiene misericordia Está un poquito Pero por ahí Nosotros en medio Estamos casi Casi en medio Del desastre El desastre Que puede Y así como ellos Hay muchísimas familias Aquí hay varias familias Aquí Todo aquí Aquí Todo aquí 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 Por ahí Sería bonito Poder conseguir un terreno Algo plano Grande Si Poder Hacer que sea una casita sencilla Pero en lo seguro A que sea de barro Pero seguro Sí ¿Verdad? Hay lo que pasa Es que las personas De aquí arriba Y muchos no se van Muchos no se van Muchos no se van Porque ya están allá Pero fíjese Como dicen ellos Si logran No hay donde irse Porque mire Aquí hay muchas personas Necesitan que no No Nada Pero dicen que prefieren Hacer sus casas de varitas Porque si lo hacen de tierra Corren el riesgo A perderlo Se suena la pesa mucho Sí Y otra de las cosas Es que pueden ver el peligro Pero no tienen la posibilidad De decir Me voy a ir para allá O voy a construir allá Para donde No tienen la posibilidad ¿Qué? No hay manera No hay manera No hay manera No hay manera Sí Pues mire Yo me alegro de visitarles de nuevo Y quise traerles una ayuda más Yo dije Al volver otra vez a Guatemala Ok, yo me fui Pero ya regresé No, pero Aquí sí Sí Ellos son una pareja Solo ellos Por lo menos son solo ellos Dos nada más Sí Ajá Y él sale a trabajar Y algo que siempre nos ha gustado Es que son bien aseaditos Miren Miren Todo bien ordenadito Miren Aquí no va a haber cosas tiradas en el piso Miren Miren Donde hace la masa para hacer tus tortillas Ella lava Miren La mesa también está bien La mesa todo bien aseadito Miren Está pesquito Miren Miren Y esto Miren para que ustedes vean Esto es de De un arbolito Un arbolito De ahí lo sacan Y lo cuelgan Y Ahí donde está se mira como que es de fierro Pero no Aquí podemos Ajá Pero no Aquí podemos darnos cuenta que a veces Que las familias sean pobres Cuando hay verdad Esa iniciativa de que las cosas se vean bien Todo vaciado Todo bien ordenado Se puede Pero hay mucha gente que confunde la higiene con la pobreza Y nada que ver ¿no? Nada que ver Mis abuelitos siempre decían Uno puede ser un favor Pero si amo Ay es cierto Si Y de verdad Nos alegramos de estar acá Y espero que disfruten esa ayuda No es tan grande Pero yo sé que les va a ayudar Ay gracias De todo un poco Miren las juguitos vienen ahí Ajá Un poco bastante Que gracias a Dios Que siempre yo las Probe Ah provee para venir para acá con nosotros Ah Gracias Gracias Pero ve que nos sentimos muy contentos En lo personal Nos sentimos muy felices de poder conocer Ajá Sobre todo venir a dejar esta gana Ajá Ajá Gracias Willy Vamos a seguir visitando familias Para poder ayudarles a que se hagan algo Verdad No es mucho porque pues como queremos abarcar a diferentes familias Gracias Entonces por esa razón Estamos acá Pero todo esto es de gran bendición Es de gran bendición para ellos La manera en como usted puede ser parte de todo esto Pues es compartiendo los videos Es ahí para un super gracias ¿verdad? Sí ajá En cada video en la parte de abajo Sí A mano derecha Aparece una opción Hay un corazoncito Y adentro tiene un signo de dólar Ajá A veces las personas ahí Este Le dan ahí click Y les piden información de su tarjeta De crédito, de débito Y dejan alguna donación ¿eh? Sí Y bueno Si usted hace eso Usted sepa que es para esto Para esto Y para ayudar a las familias más necesitadas Así que muchísimas gracias Yo creo que lo vamos a sacar aquí con este video Verdad Ya aquí ustedes vieron la familia Y esperamos Seguirle visitando Para poder bendecir sus vidas Gracias Nos alegramos de haber estado acá Gracias Y aquí se despide el pastor Bendición Vamos a llegar lejos hoy Ah si Hoy trabajo Hoy trabajo Hoy en esta día vamos a entregar 6 ayudas Y que usted no se pierda la continuidad Eso es Discrute en nuestro contenido Así decide la bella naturaleza Bendición Bendiciones Señor muchas gracias Señor muchas gracias Señor Por esta hermosa mañana Bendición Bendiciones Bendiciones Bendiciones